¡Hola! Semidioses, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy toca hablar del cuarto tomo y último del cómic de God of War que ocurre en Egipto. De momento lo que sabemos es que tendrá las mismas páginas que en los anteriores, o sea, 32 páginas y que saldrá el 9 de junio, día miércoles. Por supuesto, lo tendréis aquí en el canal en un par de días tras la salida, en completo castellano y narrado como ya hice con los anteriores. Que por supuesto os recomiendo ver y que dejo en la descripción. En cuanto a la trama de este cuarto tomo, podemos saber algunas cosillas gracias a la imagen de portada y el texto de la contraportada. Y sabiendo además todo lo que ocurrió en los tres anteriores tomos, podemos hacernos una pequeña idea de lo que podría pasar en este capítulo final. Pero primero comencemos haciendo un resumen de todo lo que ha pasado hasta el momento. Como sabéis, Kratos, tras matar a Zeus y suicidarse, se dio cuenta de que no podía morir. A su vez, se encontró con sus espadas, las cuales le recuerdan al momento en el que mató a su familia. Y es por eso por lo que se intenta deshacer de estas, ya que ahora no las necesita para matar a nadie y ya cumplieron su función. De igual manera, abandona a Grecia, ya que también le recuerda a todas las cosas malas que ha hecho y por tanto embarca hacia una nueva tierra, la cual llega a ser Egipto. Tras andar mucho, encuentra parte de civilización y a un anciano el cual realmente es el dios Thoth, una especie de dios que escribe sobre el destino de los demás. Este anciano le dice a Kratos que no podrá escapar del destino y que aunque huya, solo estará yendo a lo que le depara. En fin, Kratos pasa del anciano y sigue caminando por esas nuevas tierras durante meses, intentando no dormir, ya que cada vez que se despertaba, las espadas aparecían de nuevo. Tras muchísimos meses andando, el asesino de dioses volvió sin quererlo al mismo lugar de donde se encontró al anciano. Solo que esta vez había una especie de caimán gigante atemorizando a todos los aldeanos. Kratos derrotó a la criatura para que instantes después apareciera una especie de hipopótamo gigante, el cual ni se inmutaba de los golpes que recibía por parte del espartano. Así pues, este hipopótamo golpeó a Kratos tan fuerte que lo envió lejos de allí. El fantasma de Esparta cayó a una especie de cueva donde la oscuridad le invadió, probablemente quedó inconsciente. Pues bien, hasta aquí es prácticamente lo que sabemos de la historia. También la importancia que tiene el destino en esta trama, al igual que las espadas de caos. Pues Kratos no puede deshacerse de estas, al igual que tampoco puede deshacerse de su destino. Una vez explicado todo esto, podemos fijarnos ahora en la tapa del nuevo tomo, en la cual se ve a Kratos con las espadas, en una especie de risco y furioso. Además, está cayendo una tormenta increíble y que, por cierto, parte de la ropa que tenía está completamente rota, dejando ver gran parte de su torso al igual que de su cara. En cuanto al texto de la contraportada del cuarto tomo, dice lo siguiente. Durante todo el tiempo que ha sido el fantasma de Esparta, Kratos ha sido una herramienta de violencia para otros. En un intento desesperado por recuperar el control de su futuro y encontrar la paz, huyó lejos de las tierras de sus antepasados, solo para encontrarse exactamente donde se le había predicho que estaría. Pues bien, en este texto, además de contarnos el tema principal que ocurre en toda esta aventura, nos pregunta un par de cosas. ¿Se resistirá Kratos a lo inevitable o volverá a abrazar la furia? Así pues, lo que yo creo que ocurrirá en este tomo será lo siguiente. Kratos está inconsciente en una especie de caverna. No sé si tendrá alguna visión sobre algo, pero se despertará teniendo las espadas de nuevo, y esta vez las aceptará. Así pues, estará listo para enfrentarse a la gran criatura, donde el combate será bestial. Kratos se enfadará activando la ira de Esparta y derrotando a la gran bestia. Después de ello, podría sentirse culpable, pero al final asumiría lo que ha hecho y las consecuencias que tiene. Además, el anciano le comentaría alguna cosilla que otra sobre el destino. Y ya está, ahí terminaría. Ahora bien, me gustaría que pasara algo más. Por ejemplo, que quizás el anciano, aunque sea un dios, pudiera morir a causa de la gran batalla. También, y es lo que más me gustaría, es que apareciera la futura mujer de Kratos junto a los lobos Escoli Hati. Y que juntos se encargaran de derrotar a la feroz bestia. Finalmente, Kratos iría con la desconocida hacia un lugar lejano. En fin, esto último es algo que me gustaría que pasara para que tuviera un poco más de sentido el cómic. Pero no sé qué pasará, ya que el cómic sigue teniendo las mismas páginas que los anteriores tomos. Y entiendo que la batalla contra la bestia ocupará más del 70%. Así pues, pocas esperanzas tengo de que cuenten algo interesante para cerrar la historia. Pero ojalá lo hagan. En fin, vosotros qué creéis que podría pasar. Me gustaría mucho que lo comentéis ahí abajo. Ya que así, cuando salga el tomo final, pues podríamos ver quién se acercó más. Y eso creo que estaría bastante guapo. Por último, os recuerdo que abajo en la descripción tenéis link hacia todos los cómics que han salido de God of War. Además de la multitud de vídeos sobre curiosidades, doblaje, animaciones y toda la saga de videojuegos de God of War. También os dejo el Discord. Así que bueno, echarle un vistacito. Un saludo y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal!